Todo un fin de semana de actividades disfrutaron los estelianos durante el Festival Vaquero 2023. Hay un ambiente de alegría, un ambiente festivo, donde nuestras protagonistas del departamento de Estelín haciendo gala, ¿verdad? De todo lo que elaboran nuestros artesanos, artesanas. Alegría, dinamismo económico, espacios para compartir y concursos, todo en un mismo lugar. Y creo que el rescate de todas estas actividades, que son con temas vaqueros, con temas agrícolas, con temas ganaderos, vienen a identificar al municipio como tal. Y entonces es una actividad muy recreativa. El Parque de Ferias de Estelí se vistió de bota y sombrero en un homenaje a las actividades desarrolladas por nuestros productores, un homenaje al campo y a todo lo que representa para estos pueblos norteños. Hemos tratado de rescatar toda la actividad en el campo, con estas actividades. Entonces también estamos incluyendo la parte cultural y artística que siempre va acompañada de todos nuestros eventos. Tenemos también las exposiciones de venta, expoventa de productos vaqueros también, que esto de alguna manera también dinamiza la economía de los emprendimientos que están ubicados y que se ubican en este sector. Ha sido una bonita oportunidad, ya que nos hemos estado dando a conocer. Hay mucha gente que no ha dado con el punto, pero ya, ahora sí ya pueden dar. Nosotros vendemos alimentos balanceados para animales, ya sea equinos, bovinos, porcinos y aves. Tomamos esta oportunidad porque hay señores de comunidades que no conocen nuestra marca, y es una buena oportunidad porque así la conocen. Dos días de diversión y sana recreación familiar. Vemos cómo están ahí premiéndose las reinas, vaqueras, vemos toda la actividad económica que se ha desencadenado en este día, así que muy contentos. Estas actividades son para recrearnos, para salir de nuestra rutina, donde podemos venir con nuestra familia, nuestros amigos, a un ambiente agradable y cómodo. Una cabalgata por las principales calles de la ciudad cerraba esta actividad, que en su primera edición se convirtió en el espacio perfecto para el desarrollo de la dinámica socioeconómica de Estelí. Lerín Muñoz, lo que se vive.